hola hola chicas así como les había dicho voy a compartir con ustedes los masajes faciales anti arrugas que he estado haciendo yo no soy cosmetóloga no soy médico no soy cirujano nada esto es totalmente empírico yo lo he visto en vídeos de esteticistas de cosmetólogas y entonces he estado practicando ustedes me pidieron en un vídeo anterior que lo compartiera con ustedes y pues aquí están algunos de los que hago en las noches no siempre son los mismos pero sé que les van a servir espero que los disfruten y aquí vamos a ver primero los puntos como de drenaje que son importantes drenaje linfático digamos estos masajes los hago en la noche porque me parece muchísimo más relajante recuerden hacer cada uno de los masajes siete veces como mínimo en algunos les aclaré que solamente cuenten hasta 30 segundos es porque eso con eso ya va a ser suficiente lo que voy a hacer es frotar y esto que no es mucho lo voy a manejar en el rostro recuerda que no es mucho lo que tenemos que poner la idea no es quedar llenos de aceite pero bueno dejas la carita untada de aceite y en eso vamos a trabajar y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Voy a hacer presión, perdón, es que me equivoco porque me estoy viendo allá. Con el puño, o sea, cierra el puño, pero con esta parte de acá voy a masajear haciendo presión del centro hacia afuera. No necesitas que te quede roja la piel, entonces no vas a hacer una presión tan fuerte, solamente un poquitín. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!